Miren lo que es esta hermosura Esto no tiene masa de harina Esto tiene masa de polo Masa de polo, si serio Cocinando con Metal Warrior 10 años guachín Hola gente Como va, bienvenidos a un nuevo Cocinando con Metal Warrior Un nuevo Cocinando con Metal Warrior Pensaron que esta semana no había Pero si hay Hemos tenido el remake del primer Cocinando con Metal Warrior Porque estamos festejando 10 años De Cocinando con Metal Warrior Es más, en mayo creo que se cumplen 11 ya Gente, bienvenidos a la nueva receta Muy loca Una receta que capaz que, no se si es práctica Pero si te puede sacar de un apuro Porque uno muchas veces congela la comida Y dice Ahora tengo que descongelar Tengo que esperar La puta madre, no tengo microondas para descongelarlo Porque está bien Porque es algo normal No todo tiene microondas Entonces Hoy les voy a traer una solución Que hacer cuando tienen pollo congelado Pechuga de pollo Exactamente Tienen pechuga de pollo congelada Bueno, acá les tengo una receta Que les puede ayudar a zafar la situación Y para comer algo rico y copado Así que sin más vueltas Vamos a ver los ingredientes Pero antes recordá suscribirse, darle like, compartir Y obviamente Recordá que hago directo a 70 Wario Games Casi todas las noches Así que te puedes pasar por allá Ahora sí Vamos a ver los ingredientes Uy, me rompí los huevos Y los ingredientes son Pechugas de pollo congelada Más o menos dos pechugas Yo creo que con dos pechugas andamos bien Un huevo de leche Jamoncito Queso buzarela Un rallador de queso Queso rallado Cualquier barca Que esté bueno Un quesito o cualquiera Acá yo tengo preparado esta cebollita Está este menjunje de cebollita Hermoso y delicioso Que lo que es es Pecar la cebollita en rodajitas Sí, señor La tirada dentro de este bol Le puse orégano Le eché ajo en polvo Y le eché un poquito de aceite Y lo revolvemos Y esto lo reservamos al costado Que ahora después lo vamos a procesar Aceituritas Oh, sí, nena Y pan rallado Sí, señor Acá lo tengo separado Preparado Rimando Como debe ser Ahora sí Vamos a proceder A preparar la receta Lo primero que vamos a proceder a hacer Es agarrar este rallador de queso Vamos a agarrarlo de acá Firme Y seguro Mmm, este rallador del chino Es medio choto Me parece Pero bueno Vamos a agarrarlo Lo más firme que podemos Vamos a cazar la primer parte del pollo Tiene que ser pechuga Porque así no tiene hueso Y vamos a proceder a rallar El pollo Sí, señor Así como lo ven Van rallando Todo el pollito Así Todo el pollo congelado ¿Se los va a congelar la mano? Sí, bueno Pero hay que tener huevo Si no Otra manera que lo pueden hacer Si lo quieren hacer más rápido Ni siquiera rallar el pollo Le piden al carlicero Que les pique pollo Y chau Que se los pase por la picadora Pero el chabón Se los puede mandar con hueso Y todo Así que tengan cuidado Acá está el pollo Ralladito Sí, señor Miren que se hace como Una especie de queso rallado Pero versión pollo Como pueden ver Miren que bueno que está Que bueno que queda Obviamente Si ustedes no quieren tomarse el trabajo De rallarlo Si tienen una procesadora Lo pasan por la procesadora Pero bueno Ahí lo tienen que congelar un poquito Porque si no Les hace mierda la procesadora Ahora Esto así como está Vamos a proceder a tirarle Un huevo derecho Ahí está Un huevo derecho Sí, señor Yo hice una pechuga grande Con una pechuga grande Hice todo esto Muy bien Tiramos ahí el huevo derecho Revolvemos Que no quede grubos Como es para mí solo Tampoco tengo que hacerlo muy grande Pero ustedes Si es mucha gente Y capaz que les conviene Hacerlo un poquito más grande Para que haya más cantidad Para las más personas Las más personas ¿Vieron cómo hablo? Vamos a tirarle Un poquitito de sal Ahí va a soberos Esto va a la sal Y todo eso siempre va a gusto Acá le vamos a echar Un poquito de aco Aco en polvo Porque a mí me gusta mucho el ajo ¿Vieron? Bueno y acá es donde ustedes Condimentan a gusto ¿No? La sal y el ajo Yo se lo pongo Porque a mí me gusta Y voy a echarle ahora Este que es buenísimo Que siempre le se lo echo a todo Porque está muy bueno Le da un picantito Si señor Y también le da Como un gustito limonado Muy bien Esto ahora sí De hecho un poquito de eso No mucho Porque a mí no me gusta muy picante Pero con un poquito de picor Ya realza el sabor ¿Entendés? Está bueno eso Mira como rima Ahí está Esto una vez que lo revolvemos Así que no queden grubos Vamos a proceder a tirarle El pan rallado ¿Cuánto es el pan rallado? Y vamos a echarle Dos o tres cucharadas Me parece En base a la cantidad Que tengo acá Así que vamos a proceder A abrir Y tirar el pan rallado Vamos a agarrar Y hacer así Una cucharada Dos cucharadas Tres cucharadas Listo Ahí está Ahí está Ustedes recuerden Hacen más cantidad Le ponen más Le ponen menos Eso Depende de la cantidad Que quieran hacer Espere que cierro bien esto Para que no se le metan los gusanos A ver si me pasa Como el que me vendió el chinola otra vez Muy bien Esto así como está Revolvemos Mezclamos Que se unifique todo El pollo El huevo El pan rallado Todo Todo Que se vuelva Una unificación Unificada Como una especie De grupo gremial Pero del sabor Que pelean Por los derechos Del sabor Casi hago un moco Re grande Y me olvidé De poner el queso En la mezcla Vamos a tirarle Queso rallado A la mezcla También Si Porque no Señor Yo le eché Un paquete Más o menos Este ya lo tenía abierto Ponerle Que le eché 30 gramos De este queso rallado Ahí está Me olvidé de un ingrediente Ahora sí Seguir revolviendo Que no quede grupo Vávolos pibe Sobre una piscera Con papel manteca Abajo Si señor Vamos a proceder A tirar el menjunje Este que yo lo hice así Lo aplasté acá En forma redonda Porque ahora Cuando lo doy vuelta acá Hago así Ahí cayó Cayó una bola redonda Redondo Redondo Barril sin fondo Que es El culo de tu hermana Esto vamos a proceder ahora A aplastarlo Así Esta no me va a quedar El tamaño de la piscera Porque no tiene que quedar Muy finito gente Pero bueno Ustedes ven Como le van dando La forma así Con la cuchara Ustedes fíjense Que no usé las manos Para nada Salvo para Enchastrármelas Rayando el pollo Después Las manos No tocaron En ningún momento El pollo Muy bien Miren Ahí le vamos Dando la formita Redondito Redondito Miren que perfectancia Ni que lo hubiese hecho Con un termómetro Arre que era Un compás Compás de tamborín Opa Opa Este pati así De pollo Gigante Lo vamos a llegar Al horno Más o menos Unos 20 minutos Si señor Horno precalentado Calientito Calientito Como el ojete De turbana Y lo vamos a proceder a hacer Y mientras tanto Eso se cocina Vamos a proceder A hacer esto En la plancheta Si señor La cebollita Muy bien Yo acá estoy calentando La plancheta Tiramos un poquitito De aceitecito Así un poquito No más Dejamos que se caliente Bien, 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 bien Bien la plancheta Tiramos Las cebollitas Muy bien Ahí está Ah Escuchá ese crujir El crujir Del motor De la cebolla Si señor Que rico Como me gusta esto Como me gusta La cebolla Cocida así El olorcito A cebolla En la mañana Porque esto son las Son las 8 de la mañana Chicos Muy bien Ahí está Si quieren Le echar un poquitito De sal acá Igualmente el pollo Ya tenía también Así que Nada Un poquitito Para correccionar Yo lo tapo un poco Para que haga más Turu, bru, bru Y ahora un momentito Lo vamos a empezar a saltar A dar vueltitas Una vez que la cebolla Este cocidita A mí me gusta Que no esté muy cocida Que no esté muy pasada Hay gente que le gusta Que esté más Más transparente A mí me gusta así Este es el punto Que me gusta a mí Que la mordija Muy bien La sacamos de ahí Y la pasamos de nuevo Al bowl Le sacamos el exceso de aceite Que tenía el bowl Por favor Le levantamos la cebollita Y la tenemos toda acá En el bowl Y esta La reservamos Para después Muy bien Lo sacamos del horno Después de los 20 minutitos Damos vuelta Con el papel film Sacamos el papel film Y miren como se despega Queda perfecto Muy bien Ahora vamos a proceder A tirar un poquitito De tomate Si señor Un poquito así Lo esparcimos así Con el cozo Si quieren Le tiran un poquitito De sal O lo que quieran Orégano Lo que sea Pero como esto Yo ya le puse orégano Y toda la bolude Está bien así Cazamos la buzarela Y le ponemos Buzarela 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 Ahí está La buzarela Vamos a cazar el jamoncito Jamoncito Se lo tiramos así Yo lo hice rulitos Y se lo voy a tirar así Para que le dé un toque Distintivo De jamoncito Le ponemos estos rulitos De jamón Ahora cazamos La cebollita La prestamos un poco Para el costado De la cebolla Para que escurra Para abajo Y le vamos tirando Hacia arriba La cebollita Muy bien Vamos los pibes Esto ahora va a ser una magia Todo mezclado Va a ser una cosa De locos Y como me quedó Jamoncito Ahora acá arriba De la cebollita Le tiramos Los más rulitos De jamoncito Que hayan quedado Por ahí Miren que buena Que está quedando Esto ahora si Lo mandamos al horno 5 minutitos 10 minutos 10 minutos al horno Que ya lo tenemos calentito Y vamos los pibes Miren lo que es esta Cosa de glamour Si señor Vamos a levantarle esto Acá Si Ay Mirá como A mi me encanta Que el queso salga Para todos lados Muy bien Eso después va Para gusto y piacere De cada uno Ahora eso Con amores Le levantamos así Cuesto la pizza Y le pasamos Al platoni Muy bien Platoni Cuesta pizza Eh Mafangulo Mirá lo que es esto Una pizza de polo Ahora decoramos Con unas aceituritas Se las ponemos En las florcitas De jaboncito Muy bien Miren lo que es Esta hermosura Esto no tiene Masa de harina Esto tiene Masa de polo Masa de polo Si señor Muy bien Vamos a proceder A hacerle el corte Inaugural A ver que hace esto Apa la papa Cortamos una porción Así en cuartos A mi gustan las porciones En cuartos Se me puede caer Toda la mierda Quiero que vean En detalle Que el pollo El pollo Está bien cocido En el medio Vamos a proceder A probarla Muy bien Y acá tenemos Lápizita cortada Y preparada Para que la agarro de acá Guarda que no se me haya La aceitura A la mierda Acá tenemos Lápizita cortada Y preparada Para comerla Ahora mismo Vamos a proceder A probarla Y a ver que tan rica salió Gente recuerden Que si no tienen rallador O no quieren rallar Porque es un Rompelo huevo rallar Y tiene una procesadora Pueden procesar el pollo También lo pueden hacer así Ahora vamos a proceder A probarlo Pero antes Antes debo decirles Muchísimas gracias A toda la gente Que apoya el canal Con sus membresías Tanto de este canal O como el Metal Warrior Los dos canales Ayudan a que Sagan más cocinando Y obviamente A mantener vivos Todos los canales Como debe ser Y muchísimas gracias Obviamente A toda la gente Que tira super chat Y las donaciones Que hacen a través De Mercado Pago En los directos De Metal Warrior Games Que hacemos casi todas las noches Así que los espero Por ahí Si no están suscritos Vénganse Que jugamos de todo Un poco Ahora sí Sin más vueltas Vamos a proceder A probar Esta pizza de pollo A ver que onda Como se lo Miren como se puede agarrar La porción Así con la mano Está caliente Oh perdón Está buenísimo esto Está muy bueno Está buenísimo Me quedo un cacho De queso Está buenísimo Gente Esto es una locura Se los recomiendo Para que lo hagan Para sorprender a la familia Algo distinto Algo diferente Una pizza De otra manera No quiero queso Realmente una locura Obviamente Si lo quieren comer Con la mano Dejenlo esfriar un poco más Porque me cae Que me ando lo veo Pero Si no Lo pueden comer con cubiertos Porque hay mucha gente Que come pizza con cubiertos Gente Espero que este Cocinando con Metal Warrior Les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y bueno Los espero la semana Que viene Si señor Si ustedes me ayudan Compartiendo Dejando sus lindos likes Que con ello Ayudan a que el canal Siga vivo Y pueda seguir haciendo Más recetas Así que Muchísimas gracias Por su aguante Y vamos por 10 años más Acá en Cocinando con Metal Warrior Siga vivo Siga vivo Siga vivo Siga vivo Siga vivo Siga vivo ¡Vamos!